donde seguramente hemos hecho muchas cosas bien pero también estoy seguro que no hemos equivocado que algunas cosas no nos sabían como querían pero acá estamos, acá estamos dando batalla con la idea también de llegar al gobierno con gente que piense parecido como piensa el intendente, como piensa todo este equipo de gobierno que hoy me acompaña y claro que siento orgullo de tener gente como tengo en mi equipo que todos los días entienden de que para que este rollito le vaya bien hay que portarse bien primero y segundo hay que poner la cara y el lomo pensando siempre en el otro con errores y con aciertos pero sí, voy a aprovechar esto para agradecerle al equipo porque más de una vez no lo hago y está bueno que ya lo hablo en este momento mientras pasaban las palabras de los que me antecedieron la verdad que sigo diciendo que sigo sentiendo orgullo o lo que viene porque conozco bien a Daniel y a Viviana porque conozco bien a Viviana y a Daniel porque sé que son buena gente porque sé que tienen principios por delante más que nada con la posibilidad de querer hacer las cosas lo mejor posible y acá estoy cuando a veces algunos dudaban de que porque el Mauricio no lo acompaña a Daniel o porque el Mauricio no va a estar al lado con él de que había una posibilidad que haya una travesura equivocado el que piensa de esa manera no me conoce jamás traicionaría a nadie si tuviera algún problema lo hablaría de frente y acá estoy y voy a dar batalla hasta el último día que pueda y me van a encontrar siempre trabajando al lado de ustedes y estaré en la lista si ustedes quieren y si no no hay drama me iré a mi casa total seguiré ayudando donde pueda poniendo siempre lo que hay que poner pero acá voy a estar ayudando a Lidia ayudando a Marcelo Juan, Tito, Mariela y así cuantos arroyitenses que hay en este pueblo que piensan como nosotros que piensan que si estamos unidos que piensan que si tiramos para adelante las cosas son más fáciles y es lo que está pasando hoy acá claro que claro que cada vez que me toca ir por ahí la gente habla maravillosamente bien de esta gente que tengo a mi derecha y a mi izquierda son buena gente son tipos sencillos como son ustedes como son vos, él, 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 a ustedes y aquí estamos todos tratando de convencer al que no está todavía convencido que nos tiene que apoyar tienen la posibilidad de continuar un gobierno con aciertos con errores pero nadie nos va a señalar con el dedo que hemos quedado con algo que no es nuestro jamás no encontrarán a ninguno sin diciendo que el intendente se equivoco seguramente nadie le podrá decir que no hicimos una vivienda a lo que le dijimos que le íbamos a hacer ahí están trescientas 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 trescient ¡Un orgullo de todos nosotros! 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 ¡Esto que es nuestro punto! ¿Quién me lo digo? La pimienta no es mérito, Intendente. Es justamente la posibilidad que existe de trabajar a los públicos con los privados. En donde las dos cosas están juntas. Por eso, señor Roberto, pasan estos milagros. Hemos entregado una casa por semana al gobierno. Nadie va a poder discutir eso. Porque si no, los invito a que vayan al predio donde están y las empecen a costar y ahí seguramente van a llegar el número que dice el ciudadano. Pero tampoco nadie le va a poder decir que no le solucionamos el problema a los que se inundaban. Nadie le va a poder decir eso. Empezando por los que viven en el sector sur de la ciudad. Que parecía que nadie iba a resolver el tema de inundaciones de las aguas que entraban de la zona rural. Y que ha hablado del año 2015 y 2016. Y acá veo un montón de amigos que sufrieron y otros que me ayudaron a dar una mano. Acá están presentes. Nadie le va a poder decir ahí está la obra. Jamás se volverán a inundar. Especialmente los vecinos del sector sur de la ciudad. Pero también le dirán lo mismo todos los amigos que viven en la calle Mitre. Hicimos un desagüe que tiene dos metros de ancho por uno y medio de alto. Donde también se les solucionó en forma definitiva el tema del agua. Más de 50 millones de pesos gemidos invertidos en arroyitos para que nuestros vecinos no se inunden. Con una tarea fenomenal que hizo Daniel. En donde nos ayudó para que hiciéramos una obra que sirva para toda la vida. Nadie podrá negar de lo que se hizo con los espacios públicos. En donde hoy no hay un niño que no puede ir a su plaza y no tenga un juego. En donde nos encuentren en una plaza que no tenga condiciones. Porque lo hemos hecho juntos y todos hemos estado trabajando para que ello ocurra. Nadie podrá encontrar a unas personas que hablen mal de Viviana Garcelli. Eso lo vivo diciendo, lo digo y lo reitero. Porque no hay personas como ellas que tengan más valores desde el punto de vista social. En donde hace 16 años que les da una mano a la gente. que lo que le dice lo que le promete le cumple. Y así podría estar y hablar y hablar un montón de tiempo. Pero no es la idea. Porque seguramente puede que se canse con mis palabras. Nadie podrá decir los valores que tuvo Lidia Martín y su equipo. Para no solamente tener que comunicarle cuando se tomó la decisión de estar juntos en este proyecto. Tenemos más coincidencia que diferencias. Y ahí está el tweet de la ecuación. Nos unen más lo que estamos convencidos de lo que viene de lo que podemos tener de ver la forma diferente de la realidad. Y aquí están con su equipo, con su gente. Todos tenemos que hablar hoy de uno mismo. Hoy, hasta hoy es lo que hemos dicho. De ahora en adelante somos un solo equipo. que si transformamos todas estas fuerzas que tenemos para trabajar por Daniel y Viviana. Viviana y Daniel seguramente nos encontrarán con un buen resultado. Las elecciones no se ganan con palmeada. Las elecciones no se ganan con promesas. Las elecciones se ganan poniendo las caras cerca de la gente, resolviéndole problemas a la gente, pero por sobre todo se ganan sin mentir. Se ganan sin ofrecer sin ningún tipo de fundamento. Jamás hicimos política de esa manera. No hicimos como está la vista. Hoy tenemos casi el 80% de imagen positiva en nuestro gobierno. Que no es mérito a quien le habla. Es mérito de un montón de gente que acá ayuda desde el gobierno con su laburo y muchos de ustedes que nos ayudan como un ciudadano de a pie, muchas veces tirándonos en las orejas para que no nos equivoquemos. o con un consejito para que corregamos algo. Y ahí está. Y ahí uno puede hablar del equipo, de todos juntos, de tirar para el mismo lado. Y es lo que hacemos y lo que seguramente vendrá. Si fuera por mí seguiría hablando porque hay muchos ejemplos para dar. Si hubiese pensado únicamente en mí, hubiese arreglado con otra gente. He pensado en el pueblo, he pensado en ustedes, hemos pensado en este rollito del progreso, del futuro, que hay que seguir acompañando con obras, con desarrollo, con planificación, que es una ciudad que no se detiene más, que es una ciudad que exige que los gobernantes estén a la altura del progreso. Hay que escucharnos, mamá, cuando viene alguien de afuera, un familiar a visitarnos, un amigo del otro lado que dice que es ciudad linda, limpia, ordenada. Claro que los rodientes son un poco más exigentes y está bueno que así sea, pero para gobernar a los rodientes hay que prepararse. Tanto Daniel como Viviana, como Viviana, como Daniel, como Lidia y todo el equipo están preparados y saben lo que quieren. Y muchos de nosotros acompañaremos desde algún lado, no importa cuál, pero ahí nos encontrarán siempre ayudando, tratando de dar una mano y haciendo de que este rolito siga acompañando este crecimiento producto del técnico. Muchas gracias. Gracias.